Ya vamos a empezar. Para todos les comento que estamos en la clase de Historia y Geografía de Cuartos Básicos, ¿ya? Si recordamos un poco lo que estábamos viendo, la actividad que enviamos la semana anterior, antepasada, estábamos viendo las líneas imaginarias que dividen la Tierra, ¿cierto? Y vimos las líneas que son horizontales, que se conocen como paralelos, y las líneas que dividen la Tierra de polo a polo, que se conocen como meridianos. Lo importante de este tipo de líneas es que nos permite desarrollar una ubicación absoluta de algún territorio. Entonces, esta ubicación absoluta se da a través de la latitud y de la longitud, ¿ya? Los paralelos sirven para determinar la latitud y los meridianos para determinar la longitud. Y eso, como les decía, permite desarrollar la ubicación absoluta de cualquier territorio. Chile tiene una latitud y una longitud específica, Argentina, Brasil, y así los distintos países del mundo. ¿Cuál es nuestro objetivo de aprendizaje de esta semana? Nuestro objetivo es súper ambicioso, entonces lo vamos a decir en partes. Nuestro objetivo tiene que ver con describir los distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, idiomas, países y grandes ciudades. Como es tan amplio nuestro objetivo y la idea es trabajar esto semana a semana, esta clase nos vamos a fijar solo en relación a los climas. Hoy me dio mucho gusto porque en Facebook habían papitos que me hicieron llegar tareas ya resueltas. Eso quiere decir que hay muchos de los que están mirando que ya conocen el material y que además ya lo desarrollaron. Entonces vamos a jugar y vamos a determinar qué clima es cada cual, a cada paisaje, se vincula a cada paisaje y además vamos a ver características de cada clima. Entonces, como está dicho ahí, el objetivo de la clase de hoy es describir distintos paisajes del continente americano considerando específicamente sus climas. ¿Cuáles climas? Cuatro en particular. Si bien hay subclimas, o sea que de cada uno de estos derivan otros climas, para efectos de nuestro curso de cuarto básico, lo importante es que usted reconozca estos cuatro climas a través de los paisajes. Aparece un video en la presentación, pero este video por tiempo no lo podemos ver ahora en la clase misma, sino que usted después con su papá o con su mamá se mete a este link de YouTube y puede ver un video cortito sobre los climas. Luego, muchos de ustedes se preguntarán por qué existen las variaciones climáticas, por qué en todas partes del mundo hay un clima y en otro se da de otra manera. Esto tiene relación porque, como usted sabe, la Tierra es esférica, parece como una pelotita, es achatada en los polos. Entonces, al estar frente al sol, es el mismo ejercicio que si usted pusiera una lámpara frente a una pelota. Al centro, en la parte gordita de la pelota, va a llegar la luz del sol con mayor fuerza. Mientras que en los polos, en los extremos, la luz del sol, la energía, va a llegar con menor intensidad. Eso nos explica por qué la que está en el centro es más cálida y hacia los extremos, hacia los polos, hace más frío. ¿Ya? Entonces, como les decía, describiremos los principales climas del continente americano. Y si ustedes pueden ver en esta diapositiva, no es casual que tenga estos colores, ¿ya? Porque el rosa tiene que ver con los climas cálidos, el anaranjado tiene que ver con los templados, el amarillito tiene que ver con el desértico y el más moradito con las zonas frías. Y como les decía, tampoco es casual que estos climas se den, si volvemos a la teoría de la pelota que recibe la luz de la lámpara, claro, lo que es más frío está justo en los extremos, hacia donde están los polos. Entonces, tiene lógica que ahí se dé más frío y en la zona más central, donde llega más luz, es donde hace más calor. Entonces, partimos con el clima cálido. Este tipo de clima no presenta grandes variaciones de temperatura, por lo que las mismas no varían demasiado en las diferentes estaciones del año. O sea, eso pasa que, por ejemplo, en verano o en invierno, hay lugares dentro del continente americano que las temperaturas no varían mucho. La gente casi que tiene que usar el mismo tipo de ropa siempre, ¿ya? Se extiende por América Central, lo que estaría por aquí, ¿ya? Una pequeña parte de América del Norte, que tiene que ver con esta zona de acá, y también en gran parte de América del Sur, que sería la parte de Brasil, por ejemplo. Luego, ¿cuáles son los paisajes donde podemos apreciar climas cálidos? Bueno, donde nos gustaría estar a todos ahora, en una playa con palmeras, ¿cierto? Con un calorcito agradable, con no excesivo calor, pero sí con un calor agradable que nos permita disfrutar, ¿cierto? Ahí hay imágenes que usted puede asociar al tipo de clima cálido. Bueno, y la temperatura es una temperatura agradable, que podríamos, por ejemplo, estar como en polera y no sentir ni mucho frío ni mucho calor. Luego, vienen los climas templados. Este tipo de clima presenta temperaturas moderadas, que varían de modo regular durante el año, ¿ya? O sea, que aquí ya se puede apreciar cierto tipo de variación en la temperatura. No extrema, extrema, como sería un clima desértico, por ejemplo, o un clima frío, pero sí ya empiezan a haber cierta variación en las temperaturas, ¿ya? La existencia de este tipo de clima determina la presencia de estaciones claramente definidas. Mi amor, acuérdese de su micrófono. Si usted habla, se escucha su voz en la clase. Entonces, calladito. Como les decía, este tipo de clima permite que existan las cuatro estaciones del año claramente. Por ejemplo, verano, o sea, cuando hace calor. Otoño, ya cuando empiezan a caer las hojitas. O sea, invierno con lluvias y primavera cuando florece y vuelven a salir las hojitas y hay muchas flores y todo. Este tipo de clima lo teníamos antes en Santiago. Antes de que se viera el calentamiento global y la sequía que hoy nos afecta, podíamos reconocer claramente las cuatro estaciones del año. Hoy en día, claro, es más difícil y podemos decir que nuestra ciudad tiene dos estaciones que se reconocen muy nítidamente, que sería prácticamente entre otoño, perdón, entre verano, primavera-verano y otoño, porque como no hay tantas lluvias, es más otoño que invierno, ¿ya? Entonces, reconociendo paisajes del clima templado. Si se dan cuenta, como igual hay lluvia, hay harto pastito, la vegetación es verde. Ojo con eso, es importante que pongan atención en el tipo de vegetación que se da según los climas. Ya miren, fíjense. El que la vegetación sea así, verdecita, con arbusto y todo, quiere decir que esos árboles botan su hojita y la vuelven a cambiar después, cuando llega la primavera. Eso no ocurre en todos los climas. Por ejemplo, en los climas desérticos, la poca vegetación que hay son arbustos de bajo tamaño que tienen una hoja dura que se llama perenne y que no cambia entre estaciones, permanece en los árboles, ¿ya? También podemos ver cactus en ese tipo de clima, pero específicamente en los climas templados, el tipo de vegetación que vemos son hojitas muy verdes que se cambian entre la primavera y el otoño, se caen y después vuelven a salir, ¿ya? Esto también es especialmente importante porque en este tipo de climas templados se da muy bien la agricultura. Por eso en países como Chile, por ejemplo, tenemos tantas verduras, tenemos trigo, cereales, porotos, es fácil cultivar. ¿Ya? Ahí pueden ver ustedes las imágenes. Luego, como les anticipaba un poquito, se empiezan a dar los climas áridos o desérticos, que vamos a identificar con el color amarillito, ¿ya? En este tipo de climas se da que la vegetación es muy escasa, ¿bueno? Son aquellos climas de regiones donde escasean las lluvias. Las temperaturas presentan grandes diferencias entre el día y la noche. Yo sé que es difícil imaginarse eso porque acá donde vivimos, por lo general no hay tanta variación entre la temperatura del día y la noche, pero imagínese usted que va al desierto de Atacama y que durante el día hay 40 grados, que apenas se soporta el calor y que da mucha sed y todo, y luego si usted se quedara ahí en la noche, esos 40 grados que lo sofocaban y que apenas lo dejaban respirar durante el día, es un frío intenso. Usted se tiene que abrigar porque si no, lo más probable es que no soporte el cambio de temperatura. Imagínese hablar de menos 10 grados Celsius. La temperatura es un indicador del tipo del clima. Nosotros habitualmente en Santiago, nuestra temperatura mínima, quiero que usted sepa, se da en las mañanas antes de que asome el sol y por lo general oscila como entre los 12 grados, entre primavera y otoño, y cuando hace mucho más frío, ya entre los 5 grados. De repente, así usted en el invierno puede ver que baja mucho la temperatura y tendremos ¿cuánto? ¿Cero grados menos uno? Imagínese lo que es estar en un clima desértico donde tenga 10 grados bajo cero. Es una temperatura muy difícil, o sea que las condiciones de vida en ese lugar son muy poco favorables. Por eso es que las personas siempre desarrollan asentamientos humanos donde las condiciones climáticas son un poco más favorables, como por ejemplo en los climas templados, ¿ya? Entonces, como les decía, los climas desérticos. Tenemos el desierto de Atacama, si ustedes pueden ver en América del Norte también, en parte de Argentina. Y como les digo, es complejo lograr establecer una población ahí porque las condiciones climáticas son adversas, no se puede desarrollar la agricultura, entonces probablemente si hay personas que vivan ahí, se abastecen de productos desde otras ciudades, ¿ya? Luego, paisajes con climas áridos, fíjense bien. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del tipo de vegetación? Miren eso. No es un gran árbol que uno podría ver, por ejemplo, en el sur de Chile donde las lluvias son abundantes, o en la selva, por ejemplo. Este tipo de árbol se conoce como arbusto porque su tamaño no es tan alto y el tipo de hojas que tiene, como yo les decía, son más duritas y se conocen como perenne, o sea que no se cambian y reciben la humedad del rocío de la noche. Como hay tanto frío por las noches, esa humedad se va concentrando y esas gotitas de agua llegan a este tipo de vegetación. ¿Ven? Estas son plantas que uno dice, uy, mira, podemos ver flores. Claro, pero fíjense en el tipo de mata, de raíz que en el fondo tienen estas florcitas. Uno las ve pero no tienen hojitas verdes por los lados ni nada. Y fíjense ustedes atrás el tipo de cerro. Claro, usted si sale por aquí cerca de la zona central o si ha tenido la posibilidad de viajar hacia el sur, los cerros siempre son verdecitos porque hay muchos árboles. Pero acá no, pues miren, son bien cafecitos con muy poca vegetación y la vegetación es como arrastrada al suelo. Porque claro, en la tierrita es más fácil que se concentre la humedad que si tuvieran gran altura. Bien, ahí pueden ver unas personas caminando y se nota que hace mucho calor. Luego vienen los climas fríos que identificamos con el color moradito y si volvemos a la teoría de la pelotita con la lámpara que recibe la luz, esto estaría no al centro de la pelotita, sino que estaría en los bordes. O sea, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur lo que sería como, por ejemplo, Punta Arenas. En este tipo de clima prevalecen las temperaturas bajas, se ubican en las altitudes y predominan en gran parte de América del Norte y en el extremo austral de América del Sur. Por eso les hablaba de Punta Arenas, que está súper al sur de Chile y por ejemplo podría ser lo que pasa en Canadá o en Alaska. ¿Cuáles son los paisajes con climas fríos? ¿Ven? Que no es casual lo que les decía, que la gente cuando hace mucho frío necesariamente se tiene que abrigar. Lo que acá nosotros lo vivimos en invierno, aproximadamente dura dos meses y medio, tres meses y medio. En estos lugares del planeta necesariamente deben estar abrigados todo el año o gran parte del año. Incluso hay presencia de nieve, chiquillos. Si ustedes pueden ver lo que les hablaba del cambio de hoja en los árboles, claro, en invierno estos árboles no tienen hoja, pero si ustedes se fijan en el piso, en el suelo, vemos nieve, personas abrigadas. Fíjense en los autos. No sé si han visto, porque como ustedes saben, al estar el mundo dividido en dos hemisferios, hemisferios, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos calorcito, estamos en verano, en el hemisferio norte están en invierno. Entonces, muchas veces en nuestro verano, vemos como en las noticias nos muestran imágenes con vehículos llenos de nieve, con las calles bloqueadas. Entonces, quiero que se hagan una idea de lo adverso que puede llegar a ser vivir en esa zona, que tal vez no tengan acceso a todos los recursos y que tal vez no se dé los cultivos como si sean en las zonas más templadas. Luego, ahora vamos a jugar un poquito y necesito que ustedes reconozcan los climas que aparecen en las siguientes imágenes, los lugares que vamos a ver. Si estuviéramos en condiciones normales y estuviéramos en el colegio o pudiéramos hacer una prueba, le aseguro que su prueba tendría alguna imagen de esta y usted tendría que identificar cuál es el clima. Entonces, para mí es ideal que usted en el chat escriba a qué tipo de clima se refiere porque probablemente, eventualmente, en algún momento vamos a tener alguna evaluación donde usted va a tener que identificar con su ojito, recordar las explicaciones, recordar cuántos tipos de clima hay y va a tener que recordar e identificar qué tipo de clima hay según la imagen que se presenta. Entonces, si hacemos un breve resumen, podemos decir que se identifican en nuestro continente americano cuatro tipos de clima. Frío, o sea que las temperaturas son bajitas y las personas tienen que estar abrigadas, incluso puede haber nieve. Árido, donde existe una gran variación de temperatura que a veces hace mucho calor en el día, que es lo normal, hasta 40 grados y por las noches disminuye hasta 10 grados bajo cero. Un ejemplo de eso es el desierto de Atacama en el norte de Chile. Luego, templado, que permite que exista una vegetación apropiada como para el cultivo, se desarrolla la agricultura, existen cuatro estaciones claramente identificadas, como podría ser el centro de Chile, por ejemplo, y por último, la cálida, que aquí es como que fuera verano siempre, está la presencia de palmeras, por lo general hay personas que se pueden ir de vacaciones ahí, porque en el fondo es como un clima veraniego, donde hace calor permanentemente y no se identifican las cuatro estaciones con claridad, ¿ya? Y por último, vamos a empezar a ver ¿cuál creen ustedes? No sé, bueno, la primera ya les dije, las condiciones que hay desde la izquierda hacia la derecha, si ustedes se fijan en la imagen, claro, los cerritos, como les dije, no tienen muchos arbustos, son más café, y se nota que la vegetación no cambia sus hojas, entonces estamos hablando del clima árido. Ahora escríbanme ustedes en el chat a continuación a qué tipo de clima creen ustedes que estamos hablando, a qué tipo de clima corresponde la imagen que les sigue a la de la izquierda. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya, entonces, como no tengo acceso a leer su chat, vamos a ver. Profesora Mili dice, arriba, más, arriba. Templado. Luego vamos a ver cuál es el próximo clima, recuerden que aquí por lo general se da una sola estación cálido. Es bien. Frío. Muy bien, cálido. ¿Y cuándo falta? Cálido. Frío. Muy bien, muy bien. Ahora es frío. Frío. Lo felicito, muy bien. Ya, ahora, de nuevo, recuerden, frío, árido, templado y cálido. De izquierda a derecha, ¿qué me pueden decir? ¿Qué tipo de clima será esto? Escríbalo. Vamos, vamos. ¿Qué tipo de clima será? Álido. Sí, muy bien. El que le sigue, fíjense, si bien podemos ver que la cordillera está nevada y tal vez nos confundiéramos con frío porque les dije que la nieve era típica del clima frío, ¿cuál será? Árido, muy bien. ¿Por qué? Porque no se ve presencia de vegetación como en los otros climas, como en el templado o en el cálido. El que le sigue, fíjense en los cerros, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Que se daba mucho, que hubiera mucho verde, que estaba habilitada para la agricultura, para el cultivo y que eran las condiciones muy favorables para vivir ahí. Templado. Muy bien, templado, súper. Y acá, miren, fíjense, hay nieve, los arbolitos que hay están cargados de nieve, miren, ¿cuál será? Frío. Frío. Súper, frío, frío. Muy bien. Otra vez. Otra vez. Frío, frío. Muy bien, frío. Frío. El que le sigue, ¿cuál será? El siguiente, el siguiente es cada templado. ¿Cuál será? Templado. Bien. Templado. Muy bien. Luego, de nuevo, no se dejen engañar porque la cordillera está nevada. ¿Cuál será el clima? Árido. 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 ¿El clima? Árido. Árido. Muy bien. Árido. Bueno, ahora les quiero preguntar cuál de los cuatro climas que hemos visto que en resumen serían cálido, templado, árido y frío, ¿cuál de estos cuatro climas ustedes se encuentran a lo largo de nuestro país? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El clima se encuentra a lo largo de nuestro país, de Chile. ¿Qué clima podemos encontrar por el norte? Ahí sí. Por el norte podemos encontrar el clima frío. Árido. Primero, árido. Árido. Recuerden, recuerden el desierto de Atacama. Ahí no hay mucha vegetación. ¿No es cierto? Muy bien. Luego, hacia el centro podemos encontrar los climas templados donde se favorece mucho la agricultura. Templado, claro. En Santiago y un poco más al sur podemos encontrar las cuatro estaciones del año muy claramente. Llueve lo suficiente como para que esté siempre verdecito y frío. Hay tropicales. Y frío, frío, encontramos hacia el extremo austral de Chile. ¿Ya? La idea es que ustedes en sus cuadernos me escriban cuáles encontramos encontramos nosotros en Chile cuáles más le gustan a ustedes. ¿Ya? Entonces, yo espero que ustedes me envíen ya sea por la zona o por el grupo de Facebook como lo hacen sus mamitas que le tomen unas fotitos y que me lo envíen de cuáles son los climas que encontramos a lo largo de Chile y cuáles son cuatro minutos que más le gusta a ustedes. Vale. Bueno, en eso vamos a ir a la clase de hoy. Espero que lo vean súper, súper bien. la próxima semana la idea es crear otra clase, otro material y que podamos vernos nuevamente hacia una experiencia muy gratificante. Espero que disculpen mi nerviosismo si quedó pegada en algún momento la presentación. Les agradezco a todos, a sus papás. No pude detener el audio ambiente de ustedes, entonces de verdad estoy muy, muy agradecida porque se mantuvieron en silencio, se portaron muy bien y participaron en la actividad. Así que un saludo grande a todos y muchas bendiciones. Quiero a todos y cualquier duda los ayude. Javi, pon el micrófono. Chao. Adiós. Muchas gracias.